Música ¿Quieres ser y formar parte de la catequesis? Te invitamos al curso de verano de formación para catequistas Requisitos Para los auxiliares, tener entre 12 y 14 años de edad Para catequistas de nuevo ingreso, tener 15 años en adelante para el primer nivel Para los otros niveles, contar con su constancia del curso anterior Cuota de recuperación, 70 pesos Para los cursos de especialización, se impartirán talleres Los cuales tendrá cada uno un costo de 50 pesos Música Oye hermano catequista, yo quiero que entres al curso este año Porque quiero conocer cada día más de Jesús Muchas gracias, yo cuento contigo, yo lo sé Gracias Música 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 Música